¿Cómo vamos crew? Hemos llegado a Suecia, estamos en Suecia ahorita, estoy en la casa de un amigo hemos estado viajando un poco por Europa, llegamos a Londres, que les voy a dejar unos pequeños shorts ahí estuvimos en Amsterdam, estuvimos en Copenhagen, fuimos a ver a Blink 182 que estuvo épico también les voy a dar un short por aquí y ahora hemos llegado a Suecia y de aquí me voy a la piscina de olas en los Alpes suizos así que estoy super stoked, hace un poquito de frío, espero que la piscina no sea tan fría y ahorita voy a estar preparándome para hacer un pequeño workout porque hemos estado pues de viaje, viajando un montón desde Australia hasta acá hasta Europa son casi 24 horas de vuelo, larguísimo y súper cansado más el cambio de horario, el jet lag y bueno hemos estado comiendo, nos hemos estado tomando unas cervecitas obviamente con los amigos y conociendo y pues llega la hora de que hay que mantenerse fit si estés fuera del agua lo más importante es que tú te mantengas activo, hagas ejercicio, tengas una buena rutina de estiramiento te mantengas hidratado y bien alimentado así que de esa manera cuando regrese a Australia a mi rutina de surfear todos los días no esté on fit, ni cansado, ni nada por el estilo, sino que siga fuerte entonces hoy lo que vamos a hacer es una rutina súper básica pero efectiva de calistenia que es lo mejor que hay y lo voy a filmar un poco y se las voy a dejar aquí para que vean qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes también se vayan de viaje y no vayan a hacer un surf trip sino un viaje como este que es a Europa, etcétera, etcétera si tienen acceso a un skate pueden ir a un skate park también que creo que también lo vamos a hacer aquí con mi amigo y si no pues les dejo esta rutina para que la puedan hacer hasta que lleguemos a la piscina ahora lo que yo siempre les recomiendo llevar a cualquier viaje que vayan a hacer es dos cosas solamente dos cosas o tres uno es una cuerda de saltar eso no te puede faltar a donde te vayas entonces siempre llévate una cuerda de saltar la cuerda de saltar es excelente para el cardio, es excelente para la agilidad excelente para quemar calorías si estás comiendo mucho para agilidad mental es completa te trabajas las rodillas, te trabajas las piernas, te trabajas la espalda, los brazos, el pecho absolutamente todo, es increíble lo que puedes hacer con una cuerda de saltar y número dos es una banda de resistencia o bueno si puedes llevar más, tienes espacio para llevar más en la maleta llévate uno o dos de diferente resistencia y con esto de aquí no necesitas una barra para colgarte, no necesitas pesas ni nada esto es todo un gimnasio todo un gimnasio puedes trabajar espalda, pecho, piernas, abdominales, absolutamente todo puedes hacer remada como que estás haciendo el rowing en el gimnasio inclusive para mantener fit tu remada en la tabla así que esas son las dos cosas la tercera que iba a recomendar es un foam roller para tu estiramiento y recuperación porque es importantísimo pero en este caso yo no lo pude traer porque este viaje a Europa es como de seis semanas así que solo traje las dos cosas básicas que es para mantenerse activo y pues tengo mi rutina de estiramiento que también voy a tratar de enseñárselas pero vamos ahora lo primero que voy a empezar es con saltar la cuerda 10 minutos de saltar cuerda para calentar de ahí lo que voy a hacer son 25 flexiones de pecho voy a hacer 25 rows invertidos con la banda como para fortalecer la espalda le voy a hacer 15 jump squats de ahí voy a hacer 20 abdominales y de ahí voy a hacer un minuto de cuerda a toda velocidad voy a hacer cuatro de esas ahí entonces estamos haciendo pecho estamos haciendo espalda estamos haciendo piernas estamos haciendo abdomen estamos haciendo cardio cuatro de esas se toma 30 minutos y has hecho un ejercicio de cuerpo completo y como les digo pues te quedas fit y mantienes tu rutina de ejercicio y te mantienes activo mira hay un árbol de manzanas ahí que increíble así que vamos bueno crew buenazo como les dije un workout de 30 a 31 minutos 380 calorías subimos el heart rate del corazón con cardio con ejercicios básicos para mantener tu cuerpo fuerte para tener tu cuerpo flexible responsive y agilidad mental ya saben las tres herramientas básicas que yo les recomiendo cuerda de saltar este es de jump rope como se llama la marca cross rope tienen peso estas aquí estas son buenas para tu para los hombros para los bíceps para los antebrazos todo solo lo utilizamos para surfear para la espalda el cardio y como les decía una banda elástica que la pueden usar es un gimnasio portátil puedes hacer todo todo lo que te imaginas y también les recomiendo un foam roller si es que les cabe en la maleta si es que tienen espacio si no bueno tienen que tener su rutina de estiramiento que lo vamos a hacer ahora a mi me gusta hacer el mismo tiempo que he entrenado el mismo tiempo lo voy a hacer estirando 30 minutos porque somos surfistas y necesitamos ser flexibles vamos a tener todo el cardio toda la fuerza todo lo que quieras pero si no eres flexible vas a tener problemas así que espero que les haya gustado y seguimos estamos aquí en lo que le dicen Cristiana Town y mi pana Gustavo le dice Crazy Town y es una parte de King Copenhagen que no hay reglas no tienen supuestamente electricidad no tienen nada y bueno pues hay un poco de hierba un poco de todo y hay un skatepark increíble que han construido adentro como un edificio medio viejo pero está buenazo hay rampas por todos lados como pueden ver aquí hay un skate shop ahí coffee shop esta es la entrada y es un poy super roots harto graffiti y los voy a llevar aquí para que vean como se ve el bol por adentro no es buenazo todo graffiti épico me pegó un vueltazo me pegó una caída también como para no olvidarme cuanto duelen y seguimos aquí explorando Copenhagen está buenazo hola a todos bueno estoy aquí con Gustavo que es mi pana de toda la vida crecimos juntos en Ecuador y él ahora está viviendo aquí en Suecia y ya por ¿cuántos años? seis años seis años bueno él tiene con la esposa tiene su fábrica de chocolates café y todo y está viviendo aquí en se llama Hoganas pero aquí donde estamos ahorita es Ole Ole y lo más impresionante es que aquí atrás ¿verdad? surfean y les voy a dejar unos videos que Gustavo ha filmado porque Gustavo también siempre hemos surfeado y hecho skates y hacemos pelados y bueno él también cuando hay olas aquí se mete a surfear en condiciones así son sueldos de viento contanos un poquito ¿cómo es? si las olas salen porque son cuando se generan tormentas el viento empuja el agua y entonces cuando llega a la orilla se crea una ola que se van desde aquí ya como no hay suelto marea en la área entonces ahorita todo el agua está retirada pero luego cuando cuando viene el viento la marea sube y ahí hay olas con toda esta parte de aquí pueden creerlo o sea que nunca pensarías que aquí en esta parte del mundo pudiera surfear pero el surf es una forma de expresarse es como el skendio lo veo y es increíble como han pasado las barreras de solamente de mujeres australia de américa de estados unidos o sea estamos aquí la gente igual se mete los verdaderos patriotas los verdaderos patriotas sí abajo cero cuatro 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 solo se te ve así con los ojos nada más son la magia de ti igual tú te metes tú la temperatura de la pieta a veces me va a jocer y el agua el viento arriba del cerro o sea sí bueno bien frío bien frío y yo me quejo de los 20 grados de los 40 grados del golf así que bueno no vas a rastrear es súper movido también o sea más que perfecto una ola de suel sino que se mueve un montón y Gustavo me decía que en la punta de ahí atrás sale una izquierda y aquí más cerca de la orilla es una derecha pero ya les voy a dejar los videos van a ver o sea no es una ola perfecta pero es una ola que la puede surfear así que solo les quería compartir esto y nada me pone súper interesante así que ahí seguimos contándoles cosas nos vamos a Berlín a Berlín muy frío más cerca de la piscina dos paradas más estamos en los Alpes surfeando lo hicimos llegamos estamos en los Alpes los pueden ver acá atrás estoy desde mi habitación son aproximadamente las 10 de la mañana aquí en Switzerland en Suiza y bueno estoy alistando mis cosas para ya irme a la piscina voy a comer un desayuno rápido un cafecito y nos vamos para la piscina que queda a 12 minutos de aquí así que nada estoy súper emocionado les quería compartir esta vista espero poderlos ver ver los Alpes de más cerca supuestamente de la piscina se los veo increíble así que vamos ¡pocas! 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 ¡gasta! ¡Gracias!